Chicos, video de última hora y es que tenemos la primera sinopsis oficial de Sonic 3 la película O al menos, todo esto es lo que se cree Y es que a ver, los pongo en contexto y sin dar tanto rollo Pero es que chicos, con todo esto, es que el hype la verdad lo tengo bastante alto Ya me dirán ustedes si creen o no en esta sinopsis, la verdad a mi me convence bastante Y la verdad es que viene de una muy buena fuente Todos la están tomando como una sinopsis 100% oficial de Sonic 3 la película Pero bueno, aquí la sinopsis La sinopsis nos dice que la familia de Sonic viajará a Egipto Donde Sonic conocerá una eriza completamente rosada La cual le afirma a la familia de Sonic que pues bueno, ella puede leer el futuro Obviamente todos sabemos de qué personaje se trata Y es que es obvio que será el personaje de Amy Sí, Amy Rose Pero la cosa no acaba aquí Y es aquí cuando la sinopsis pues bueno, da un giro completamente inesperado Porque nos dice que Eggman regresará del infierno Sí, Eggman regresará No se nos especifica el cómo, no se nos dice exactamente el que está ocurriendo con Eggman Pero nos dicen que él va a regresar Y claramente en este lapso, él va a despertar al proyecto Shadow Como vemos, pues bueno, esta sinopsis no nos especifica al 100% todo Y esto tiene bastante lógica ya que aún falta bastante tiempo para que se estrene Sonic 3 la película Pero teniendo todo esto en cuenta de Egipto Que Sonic va a conocer a Amy Bueno, el regreso de Robotnik El proyecto Shadow Es que no sé cómo vienen ustedes Pero yo estoy súper mega hypeado Pero bueno, por ahora te estaré dejando este video ¡Suscríbete al canal!